¡Police! ¡Puérdame a la gente! ¡Puérdame a la gente romántica en esta noche! ¡No se lo digas a ella! ¡Esta es mi salida! ¡Se lo suelen! Queremos que nos ayuden a cantar un tema que ustedes hicieron éxito ¡Gracias! ¡Allá! ¡Vamos! ¿Cómo estás, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué no sé yo aquí? ¿Por qué no nos vemos sin ti? Ya no sé qué tesoro en frente Esperabas breve, fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo estás en su luz? ¿Cómo amamos hoy? ¿Por qué no nos ha cambiado la ciudad? No se lo digas a ella No se lo digas a ella Dime que se me apagó mi estrella Dime que soy triunfador ¡No se lo digas! ¡No se lo digas! ¡No se lo digas! Queremos que la gente más fuerte Sabemos que puede cantar más fuerte Ahora no estás a dormir, tanto tiempo que se han ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrar, con el par de bolsas rotas Tiene orgullo por los leyes ¿Cómo sales a tu ríos? ¿Cómo van esos proyectos? A cambiar de una ciudad Y de ella te recueltas, si acaso te recueltas No le digas la verdad ¿Cómo sales a tu ríos? 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 Un saludo para todos los quinceañeros que se dejaron venir en esta noche Y que son contemporáneos de la tribu A ver si es cierto, yo sé que se la saben Regálenle esta rolota a la tribu Dice, no se lo digas 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 Mil por ciento del Estado de México